Para los Selnam, la muerte se debía a la voluntad de un ser supremo, la que se manifestaba en causas naturales como edad, vejez o guerra, o bien, podía ser provocada por la maquinación de magos o chamanes. Igualmente, la muerte representaba un juego dirigido por Cotaix, personaje que llevaba para la ocasión su cuerpo pintado y su cabeza cubierta con una máscara con astas horizontales. Este juego exigía condiciones físicas considerables, puesto que el jugador, una vez que caía al suelo, permanecía inmóvil por periodos que podían durar horas, soportando las bajas temperaturas del suelo nevado y el ambiente en general. Por el carácter representativo del Cotaix, este juego debió poseer un sentido ritual. Le 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 Oh, yeah, yeah, yeah.